Hola, yo soy Ino, profesional del medio animado y este es mi canal. Aquí comparto tips, videoprocesos de dibujo, pintura, experiencias, tutoriales y más contenido que ya hubiera querido yo tener a mi alcance cuando comenzaba en esto. Si esto de los dibujos animados o la ilustración te interesa es lo tuyo, entonces te invito a suscribirte, a que comentes los videos y a que me acompañes porque se va a poner bueno.